Nicole Hernández, Opción 20 The Way You Make Me Feel Nicole Hernández, Opción 20 The Way You Make Me Feel Nicole Hernández, Opción 20 Hernández, en rojo el color del talento Jaime, el público ha puesto nota Tiene un punto base Nicole ¿Y qué nota le ha puesto durante su presentación Jaime? Un 4,7 4,7 más el punto 5,7 Por lo tanto, en esta oportunidad Juanfra Matamala es quien pasa a Capilla Y Geraldine, que no tenía un punto base Juanfra Matamala Es la que sacó la mejor nota Pasa a Capilla En este caso, usted debería, junto a Juanfra, por favor